... Seguimos en Cartago, quería empezar este bloque Ivana metiéndonos en la cuestión judicial. Las trabas, las incompetencias, ¿hay una complicidad? Sí, bueno, obviamente como sucede en estos casos, la justicia, que es muy rápida cuando se trata de acusar trabajadores y agentes pobres, pone todos los obstáculos posibles y les garantiza todos los beneficios que puede. En este caso, y eso me parece que es importante resaltar, está detenido hace un año Méndez. Obviamente hubo intenciones por parte de la defensa de que lo liberen, pedido de descarcelación, etc. Pero yo creo que producto de la lucha del papá, de la mamá, de la familia, de la movilización popular, logramos que permanezca detenido. Hoy Méndez está detenido, la causa es una causa compleja, por esto que yo te decía, como han hecho en varias causas, la dividieron en dos. Por un lado investigan la parte que tiene que ver con la conducta de Méndez, que es el policía que dispara, y por otro lado... ¿Por qué se divide en dos? Por una decisión tanto de la fiscalía como del juzgado. Nosotros nos opusimos en su momento, porque entendemos que es parte de un mismo hecho, sobre todo esta segunda parte, donde Matías, esto que yo te contaba, es pateado en el piso, y las responsabilidades de los integrantes de la comisaría 18, esa causa prácticamente no ha avanzado, a pesar que hemos intentado... Ah, porque hay una complicidad del cuerpo completo. Claro, ahí muestra que esto no es una cuestión aislada, o sea, no es un Méndez loco que se le ocurra hacerlo, sino que tiene cómplices, tiene policías que avalan lo que él hace. Entonces, evidentemente la intención es separar eso, y además porque esta última parte muestra la alevosía, que nosotros reclamamos desde la querella, que el homicidio de Matías no es un homicidio común, es un homicidio que tiene que ver, por un lado, con esta política, con el gatillo fácil, con la violencia institucional, y por otro lado es un homicidio alevoso, porque la conducta posterior lo demuestra, que lo patea en el piso. La causa es una causa donde hay muchísima prueba, donde hay muchos testigos que han declarado, muchos de los cuales han sido perseguidos también e intimidados por la policía, también se han hecho en su momento las denuncias, pero bueno, es una causa que ha avanzado y que hoy está en la Cámara Criminal Primera, fue elevada a juicio en la feria judicial. Nosotros requerimos, por el delito de homicidio agravado, por alevosía, por ser funcionario policial, que eso también es muy importante, porque Méndez, si bien estaba de franco, y eso es lo que tratan de utilizar a su favor, lo cierto es que lo mata Matías, porque cuenta con el arma reglamentaria de la policía, y obviamente con el aval de la policía. Cuando Méndez hace todo esto, obviamente no es detenido en el momento, se va a su casa. En su momento, al principio, cuando recién fue el asesinato de Matías, querían hacer creer a la comunidad que se había entregado por su propia voluntad, cosa que no fue así. Así que bueno, digamos... Bueno, de hecho salió en los medios eso, ¿no? Lo primero que se dijo que él se fue... Lo primero que salió, es decir, la propia policía era que se había entregado voluntariamente. Bueno, eso no fue así, lo tuvieron que ir a buscar. Cuando lo van a buscar todavía tenía el arma reglamentaria en el bolsillo, digamos. Así que bueno, esto también son cosas que son importantes decirlo. Y después, desde el punto de vista de la causa, se ha elevado a juicio, vamos a ir a un juicio oral, vamos a pedir una pericia que nos denegó el juez de instrucción, una pericia que para nosotros es muy importante. Y es piana. Porque nos demuestra la distancia de cada uno de los disparos con los cuales Matías es asesinado, la intención homicida, digamos, de Méndez. Esto es una pericia que vamos a pedir en esta etapa oral. Y bueno, vamos a presentar toda la prueba, bueno, esperando que se fije la fecha de juicio oral. Las vicisitudes que hemos tenido a lo largo de la instrucción tuvieron que ver con estas discusiones, ¿no? Tanto con demostrar que era un hecho común, cosa que nunca lo quisieron reconocer, desde el juzgado ni desde la fiscalía tampoco. Y bueno, y sobre todo, lo que tiene que ver con la prueba. Hubieron testigos que no quisieron... Los testigos que declaran en la causa 2, digamos, son testigos que no nos permitieron en la instrucción que declaran en la causa 1, digamos. Yo me mareo un poco porque, claro, enseguida pienso en Fuente Alba 1 o Fuente Alba 2, ¿no? Esto de dividirlo. La 2 tiene que ver con... Con las responsabilidades de los de la comisaría 18. Después del asesinato. Y la parte en que Méndez lo patea Matías en el piso. Sí, bueno, esto no es casualidad. Piano es el mismo juez de la causa Fuente Alba 1 y Fuente Alba 2. En la causa Fuente Alba 2 es la causa en la que él sobresede a todos los policías, que bueno, después se apela y está en discusión, digamos, las responsabilidades, pero es el mismo juez. Y la política de separar las causas la hacen casi todas las causas. En la causa de Pepe Albeal también lo hicieron. En la causa de los militares también lo hacen. De separar por tramos de irresponsabilidades. Lo que trata es dibujar un hecho común, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, me parece que es importante esto resaltar que vamos a ir a juicio oral, que Méndez está detenido y que todo esto tiene que ver con la lucha que hemos dado en las calles junto al resto de las organizaciones y principalmente a su familia, ¿no? Que el lunes fue un día muy especial, muy triste para ellos, porque se cumplía un año. Y ese día estaban todos movilizados a las 6 de la tarde, tanto César, su papá, su mamá, sus hermanas, sus tíos, sus abuelos, en la calle exigiendo justicia, ¿no? Y esto me parece que es un ejemplo importante porque, bueno, ellos mismos no lo hacen solamente por ellos. Lo hacen para denunciar esta política de represión, que se cobró la vida de Matías, pero que poquitos meses después se cobró la de Brian y que si no le ponemos un parate y no decimos que no queremos más pibes asesinados por la policía, la impunidad continúa y lo siguen haciendo, ¿no? César, el tema del abandono completo que hay por parte del Estado, incluso la municipalidad, ¿no? Una ciudad de espaldas a los trabajadores, a las tomas, a la gente humilde. Hace poco hablábamos con un especialista en desarrollo habitacional que nos decía la gente se la expulsa, las mesetas, ¿no? Para la idea de la ciudad linda. Pensaba en todas esas cosas cuando me relatabas el nivel de violencia con el que permanentemente la policía provincial ejerce sobre los chicos del oeste. Sí, eso es algo continuo. Los barrios en el oeste están desamparados porque no hay contención para los chicos, no existen lugares, las plazas están peladas. O sea, no son plazas, son terrenos baldíos. No son plazas. Se preocupan por asfaltar, por decir un montón de cosas que hacen, pero en realidad la sociedad, a los chicos, a todos los dejan sin protección o la gente que te tiene que proteger no hace eso, ¿sí? Se dedica a molestar a los pibes, a generar un odio hacia ellos, ¿sí? Porque los pibes desde chicos de los 10, 12 años ya los andan tratando mal, ya los chicos ya les van agarrando ideas, ¿sí? Y, bueno, no creo que sea esa la forma de dar seguridad a la gente. Yo vivo en una parte que llevo 10 años viviendo ahí y, por decir algo, no nos ponen el gas. O sea, hay montones de cosas que a esa zona no le dan bolilla, no les importa a la gente que vive allá, ¿sí? Ni cómo viven ni nada, ¿sí? No les interesa. Salvo, bueno, los candidatos, obviamente, vinculados a una izquierda, los partidos mayoritarios, ahora hablando de campaña, ni mencionan el tema del gatillo, teniendo en cuenta el nivel de violencia que hay. Y no, no les conviene porque el mayoritario acá en la provincia es el que está amparando a todas esas situaciones, todos esos casos, porque es el gobierno provincial el que no se pone del lado de la gente y ni siquiera va a ver la gente que le pasa algo como para decir, darle una contención, darles algo, ¿no? O sea, de nuestra familia no se acercó nadie del gobierno a asistirnos de alguna manera o con psicólogos, con... ¿En todo el año no se acercó nadie? No, no. Llamaron una vez, pasado el mes, ¿sí? Que yo le dije que, bueno, que no, ya no, porque se les había pasado el momento, ya más del mes, como dos meses habían pasado de la muerte de Matías y nunca, nunca se, o sea, no se acercan a dar contención a nadie. Con respecto a lo que tiene que ver con esos días posteriores y la decisión tan valiente de la familia en medio de todo el dolor de salir a la calle, ¿crees que también esos son motivos como para sacar del letargo a un montón de situaciones en Neuquén que han pasado casi desapercibidas? Porque pienso enseguida en lo de la cooperativa, los casos de Sofía Pasec, ¿no? Cómo se van despolitizando y de alguna manera quienes tendrían que dar responsabilidad están absolutamente impunes al día de hoy. Pensando casi en 10 años, no sé, de Sergio Ávalo, ¿no? En todos los casos que se siguen estirando. Sí, la verdad que no hay contención del gobierno, no se acerca, no se acerca para nada. No, la verdad que no. ¿La policía te intimidaba a vos en forma personal? ¿Te reconocen como el papá de Matías, sabe? Bueno, sí, me han parado, me han... La otra vez me paró, me siguió un móvil, me puso baliza, la sirena, me paró, me bajó, me puso contra la camioneta, se bajó con una escopeta. Yo le preguntaba que qué pasaba y no me decía, me decía procedimiento, procedimiento, me decía me revisaron la camioneta de arriba abajo. Y yo le dije, le digo, escúchame, vos me ves en la esquina, le digo que yo trabajo donde está mi local, que es el móvil de ahí del barrio, es de ahí, que pasa todos los días. Y el tipo me decía, yo no lo conozco a usted, ¿cómo no me vas a conocer? Me ves todos los días, le digo, ¿qué me estás tomando el pelo? Aparte, ¿cómo me estás revisando? Como un delincuente, le digo, me tenía apoyado, armado el tipo con una escopeta, prácticamente apuntándome y revisándome todo. Me revisó, no tenía nada y bueno, después se fueron, pero la idea es intimidar, es molestar, pasan los vehículos de civil, los de brigada y pasan todos con los vidrios bajos, mirando, ¿sí? Me han seguido, me han parado, pero bueno, ellos están acostumbrados a eso. Es una práctica habitual, ¿no? De la policía provincial la intimidación. Incluso los chicos que nos han acompañado en las marchas, ¿sí? Porque todo esto se generó por los amigos de Matías, ¿sí? Yo, sinceramente, no estaba, en ese momento no sabía qué hacer, ¿no? Y todos me decían cosas, hagamos, hagamos e hicimos, ¿sí? Pero esto lo generó Matías, ¿no? Las amistades de él que salieron, que me han acompañado, hay muchos chicos que me han acompañado en las pegatinas, en las marchas. Ellos lo conocían a Matías y por Matías salen, ¿sí? Me estabas comentando que el 25 de agosto hay una actividad cultural importante. Sí, hay una actividad en el EP8, ¿sí? Donde va a haber un festival con varias bandas de rock y otras clases de grupos para la familia, para los chicos, tratamos de que hayan algo para los chicos y la idea es tratar de conseguir alimentos, cosas para las guarderías del oeste, todo para los chicos, ¿sí? En lo posible una entrada mínima como para recaudar fondos para los gastos que esto ocasiona y después tratar de conseguir alimentos no precederos, leche, cosas para los chicos de la guardería. ¿A dónde se va a hacer? En el EP8, en la avenida Blascoaga y Ruta 22. ¿Y eso seguramente a la tarde empezará la semana? A la tarde, sí, de 16 horas más o menos hasta las 12 de la noche. Sí, la idea igual ahí es, porque también lo estamos convocando desde la multisectorial, hay una multisectorial que hemos conformado contra la represión y la impunidad, en la que, bueno, también se organiza la marcha, se organiza por Brian Hernández, por Daniel Solán, o sea, por todos los casos de tanto desaparecidos como asesinados por la policía, contra el gatillo fácil. Y la idea justamente es eso, ¿no? Es seguir movilizados, seguir movilizados y denunciando, porque ese recital también tiene ese contenido, ¿no? Es una actividad cultural para la juventud, pero tiene el contenido de denuncia de esta política, de denunciar que a los jóvenes, como vos decías, del oeste, que a los jóvenes pobres no se les da ni educación, ni salud, ni nada, sino que se les dan balas. Queremos denunciar eso, queremos decir que no queremos más esta política, que queremos para la juventud, deportes, centros recreativos, plazas, ¿no? Porque si uno va por la zona de Santa Genoveva, todos esos barrios, está lleno de plazas, lleno. Una tras otra, unas plazas enormes, hermosas, con un montón de juegos para los niños ricos, pero para los niños pobres no hay nada, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, ¿no? La vida de los niños pobres no les importa, no les interesa. Bueno, a nosotros sí nos interesa y para nosotros vale mucho y no queremos ni una sola vida más, como dice Sainuco, ni un pibe menos, o sea, ni una sola vida más de ningún joven ni de ningún niño, como el caso de Matías o como el caso de Brian, que termina por una bala policial. Yo les agradezco mucho el tiempo y la paciencia. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuándo. UPE, instrumento electoral por la unidad popular. UPE, instrumento electoral por la unidad popular.